Ya estoy aquí, chaparrita, vengo a ver qué me resuelve Se llama Margarita y me dijo que me quiere Ojitos de capulín, en qué tormentos me tiene Escoge una florecita, por todas las preferidas A ver si puedo cortar, aunque me cueste la vida Ojitos de capulín, no serás mi consentida Ay, 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 yo En esta esquina te espero Dime que si, chaparrita, vengo a ver qué me resuelve Y ya estoy aquí, chaparrita, vengo a ver qué me resuelve Y ya estoy aquí, chaparrita, vengo a ver qué me resuelve Ojitos de capulín, no serás mi consentida Ay, 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 yo En esta esquina te espero Dime que si, chaparrita, vengo a ver qué me resuelve Y ya estoy aquí, chaparrita, vengo a ver qué me resuelve